... ... Tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor Presidente. Nuestro bloque no cree en la esencia de esta ley, más allá de algunas cuestiones que pueden ser discutibles de su articulado y algunas que pueden ser positivas, pero no cree en la esencia que significa que el financiamiento privado puede actuar, el financiamiento de empresas sobre todo, puede actuar de una manera neutra sobre el votante y no va a estar siempre, absolutamente siempre ligado a un interés posterior que tenga relación con lo que podemos llamar la captura de las decisiones de algunos lugares estratégicos del Estado. Siempre la mayor fuente de corrupción naturalizada a esta altura y más aún por este gobierno ha sido esa. No tanto corromper a un funcionario que se sabe que puede ser corrupto, que lo pueden comprar, que ocurre, y vaya si ocurre, sino sobre todo capturar de una manera progresiva, sutil, ideológica y financieramente el lugar que necesita cada sector donde está la decisión. Capturar la decisión y con el tiempo hacer que la captura de decisión sea naturalizada. Hace años que tenemos, por ejemplo, naturalizado, o por lo menos lo tiene una alianza, cambiemos, que se dice republicana, defensora de lo ético, lo moral, etcétera, hace años que naturaliza que el Ente Nacional de Regulación Eléctrica esté absolutamente colonizado por Edenorio de Sur. Lo naturalizó. Y eso tiene o no relación con el financiamiento de las campañas electorales. No podemos chuparnos el dedo. Lo que esta ley quiere es blanquear la naturalización de lo que ocurre, porque la idea es, como ocurre, como no se lo puede evitar, como siempre va a ser así, entonces bajemos las barreras, abramos el juego y démosle una cierta, digamos, normalidad a lo que es anormal, absolutamente anormal. Y adicionalmente, con la idea, que por otra parte respeto, por parte de quien la acaba de decir, respeto mucho su experiencia, y su profundidad en estos temas, la idea, que yo creo que es errónea, de que finalmente la gente siempre vota inteligentemente y entonces la publicidad no tiene mucha importancia. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí podemos pensar que la gente no es menos inteligente que ninguno de nosotros. En conjunto suele ser igual o más, actuando en conjunto. Ahora, pensar que la capacidad de difusión, que la capacidad de argumentar mejor, que la capacidad de tener más claridad de llegada, que la capacidad de captar lenguajes, que toda la ciencia del marketing político no tiene alguna relación con resultados, es también, me parece un sofisma. Es exagerar la capacidad de discernir del pueblo. Esa capacidad de discernir está ciertamente limitada por la profesionalización del marketing de las campañas. Y el marketing de las campañas es de las cosas más caras del mundo. Nadie mide después si erran o no erran. Primero cobran muchísimo, después le erraron el paro al gato y anda a cantarle a Gardel, señor Presidente. O vaya usted a cantarle a Gardel, que no es lo que le deseo. Por cierto. Pero la verdad es que tiene una enorme relación. Tiene una enorme relación. Prohibición, quién financia, cómo financia y qué pasa después. Y quiénes son los funcionarios. Entonces, ¿cuál es la idea? Blanquearlo, ordenarlo, que estemos todos contentos. Porque la gente es muy inteligente. Yo no estoy de acuerdo. Para nosotros la prohibición debe ser absoluta. ¿La prohibición de qué? Y me parece que si hiciéramos un referéndum, creo, ganaría esta posición. El financiamiento de la política, que debe ser bajo, debe ser absolutamente a cargo del Estado. Estamos en contra absoluta del financiamiento empresario. Lo hicimos saber en la observación que presentamos. Se exige la bancarización, pero la bancarización también se podía hacer sin la exigencia. Podía ser un requisito ético de un partido. Decir, un momento, la ley no lo dice, pero bancaricemos todo. No, el 90% de los aportes al 2017 en la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, además de que había mucho trucho, no ese porcentaje, fue no bancarizado. Entonces, ¿cuál es la idea de la ética acá? ¿La ética interna de cada uno o lo que manda la ley después? Se pone el 2% como tope para cada empresa. Bueno, señor Presidente, ¿y los holdings? ¿Cuántas empresas pueden tener? Muchísimas. O sea que del 2% se pueden ir al 15, al 20. Digamos, para ser más concretos, a un múltiplo de 2. Pero pueden pagar el 20% de una campaña. ¿Y quién va a controlar, señor Presidente? ¿Quién sabe cuánto gastó cada uno en las últimas campañas? ¿Es un dato conocido, como conocemos las exportaciones, o conocemos las importaciones, o conocemos cuánto... Ahora ya no. Antes conocíamos cuánta guita le regalaba el Banco Central a los bolsillos particulares más poderosos para defender el dólar, que quiere decir defender a Macri en estos momentos. No, no es un dato. No hay cálculos. Nunca se supo. No está en ningún lugar. ¿Cuánto se gastó en el 2015? Y parece que mucho. ¿Y cuánto se gastó en el 2017? Parece que más. ¿Y cuánto en tal momento? Ahora estamos seguros que se va a gastar menos. ¿Por qué? Por el ambiente. Por el ambiente. Pero ¿dónde están los cálculos? Cálculos que además, si llegaran, y fueran publicables, etcétera, lo harían cuando ya el que ganó, tiene más bancas, o tiene la Presidencia de la República, o tiene las gobernaciones. Ex post, después. Lo que quiere decir que llegan tarde, mal, y nunca. Y fíjense la demora de la Cámara Electoral. Fíjense lo que cuesta, el tiempo que le dan a cada partido, y no me saco el sallo, porque estoy seguro que entro en el juego de alguna manera, para cerrar sus cuentas. Y se dice, no, no tiene cerradas las cuentas de hace tres elecciones. Y sigue el baile. Y sigue el baile. Entonces esta ley naturaliza el baile. Bueno, fenómeno, naturalicemos el baile. Es preferible, dadas las circunstancias, la ruptura del contrato social que se sospecha, o estamos que hay seguro que hay. La situación del país de emergencia. La mirada negativísima sobre los políticos, a la que contribuye, cambiemos de una manera excepcional, primero criticando la política, después cerrando el espacio de la política, y el lugar que tenemos nosotros, que es este, el Congreso. El lugar que tenemos para trabajar, para mostrar que trabajamos, para hacer que las cosas caminen, para sacar leyes, para presionar, para todo lo que debe hacer un legislador. Sin embargo, cierran acá y nos critican en televisión. En general a lo político. Y se presentaron como lo no político, lo antipolítico. Lo empresario, podría decir yo. ¿No? Se presentan como la naturalidad del conflicto de intereses. ¿A quién hay que poner en cada ministerio? Hay al que sepa más. ¿Y quién es el que sepa más? El que más guita tiene, el más ligado, el más grande. ¿No es cierto? Obviamente. ¿Quién es el...? Eso se quiere naturalizar. ¿Quién tiene que ir ahí? Es un tipo que sepa. No importa. ¿Y quién sabe? Los que pertenecen a los bancos, o a la Shell, ¿no es cierto? O los que vienen de consultoría. Esos muchachos saben cómo no van a estar ahí. Ese es el razonamiento de cambiemos. Ese es el razonamiento que esta ley lo que quiere es ya no naturalizar, porque eso es cultural. Ahora lo quiere regular. Lo quiere dejar expresamente acá. ¿No es cierto? Recuerden algunas cosas. Recordemos el libro La raíz de todos los males de Hugo Alconada Mom. Respetado por todos. Respetado por todos en principio. Él prueba ahí que el presidente Mauricio Macri le pidió el 1% de su patrimonio a varios empresarios muy fuertes para su candidatura. En el 2015 le dijo, ¿saben por qué? Porque el 99 restante va a crecer muchísimo con mis cuatro años. O mi gobierno. Por supuesto, fue exactamente al revés. Perdieron patrimonio la mayoría. Pero lo dijo. Estaba tan naturalizado que creyó que lo podía decir en voz alta. Y no lo dice. No es una denuncia que haga alguien totalmente opositor. No, es una denuncia de Alconada Mom que está escrita en un libro y además hizo la denuncia en el juzgado del doctor Ernesto Kreplack en La Plata, juzgado federal. Que también investigaba y se lo sacaron y se lo pasaron a la justicia federal y en eso estoy de acuerdo con la posición del Frente Renovador en la centralización, en la conexión negativa que genera esta ley respecto de la justicia federal respecto de la justicia federal electoral. y sospechamos que no habiendo cerrado las cuentas del 2017 de la Provincia de Buenos Aires de Cambiemos la causa de los aportantes truchos esto beneficia por la ley más benigna algo que no está terminado beneficia a Cambiemos. Ya lo hicieron con el juez Chulú. Bueno, ahora acá lo hacen ley. Los contratistas y concesionarios no pueden. Ajá. ¿Y los futuros contratistas y concesionarios no pueden tampoco? Porque hoy pueden no serlo pero después de poner guita pueden serlo, ¿no? La ley no lo dice señor presidente. Le prohíbe sí a los sindicalistas y a las asociaciones profesionales e incluso a las asociaciones empresariales con un prejuicio por supuesto, ¿no? Las empresas son buenas los sindicatos son sospechosos. Un prejuicio increíble a esta altura de la situación para ambos. O tenemos juicios sobre ambos o tenemos prejuicios sobre ambos. Acá hay un prejuicio sobre uno de los dos solamente. ¿No? Somos partidarios de que exista la duración del 10% del tiempo y que no se achique en la programación y en el espacio gráfico en cada medio y somos partidarios también de que se mantengan algunas cuestiones que la ley actual indica. En cuanto al ingreso de capitales espurios esta ley no lo va a evitar porque vamos a seguir con investigaciones posteriores o con denuncias espectaculares en el medio de una campaña como sucediera en el 2009 y yo era candidato de la oposición al espacio que en ese momento gobernaba con una denuncia espectacular que no fue cierta pero no vamos a tener nunca la constatación real hasta mucho tiempo después de si intervino un capital espurio o no todo debe estar online en eso deben cambiar las reglas debe estar en las cuentas de los partidos las cuentas de las campañas y la cuenta de los candidatos obviamente el patrimonio y la cuenta deben estar online y si no que no sean candidatos si tienen problemas ¿sabe qué señor presidente si nos piden una vez por año una declaración jurada bueno es un trámite no nos dicen si hay que evaluar con valor fiscal con valor venal con valor de referencia con qué corno de valor no nos dicen entonces hay alguno que puso sus bienes a valor fiscal y tiene 6 casas y es un millón y medio de pesos lo cual es una locura una barbaridad y hay otro que no que puso el valor venal no hay una norma para eso no hay norma una vez por año porque no lo hacen una vez por mes para ver los cambios los cambios patrimoniales de corto plazo si se puede se puede todo con la tecnología se puede todo si se quiere y sabe qué nos va a molestar muchísimo pero le va a dar mucho más tranquilidad a la gente les aseguro que le va a dar mucho más tranquilidad a la gente el control es mínimo señor presidente es mínimo esta ley esta ley no sirve si no hay un control exante también y si no hay una sanción fuertísima al post si no para qué qué hacemos con un partido que aceptó plata del narcotráfico o de lo que fuera o del crimen organizado qué hacemos después le decimos se queda sin postre o le decimos no se queda sin elecciones entonces cuál es la realidad la realidad hoy es muy mala bueno por un tiempo aunque sea seamos capaces de prohibir los aportes privados las leyes se cambian con otra ley veremos qué pasa pero animémonos porque a los partidos populares a los partidos verdaderamente democráticos a los partidos digamos que enfrentan el gran capital que enfrentan la financiarización del mundo que enfrentan la concentración natural de la economía natural entre comillas pero que se va dando cada vez más no le van a dar un mango nunca y a los otros sí les van a dar ahora eso no va a influir en los votantes yo creo que sí señor presidente por esa y por varias razones más estamos absolutamente en contra de la ley muchas gracias gracias señor diputado aplausos